Y a bailar ¿Con quién? ¡Con! ¡Rapsodia! Ya siento el tambor diatrismo Y tienes que disfrutar Que toques oción del ritmo Y que alterne junior clan Tiberio y sus gatos negros No quieren quedarse atrás Vienen con Ringo Domínguez Con Semper y los de Oau ¡Au! ¡Gózalo! Siete latinos cumbiando Tocan la negra Isabel Los lamas la están bailando Y nativos yo también Algunos ya no llegaron Se les dio la invitación Pero otros ya van llegando Pa' gozar el pachangón La sonora dinamita Tarde pero ya llegó Con sonora dinamita Eso se pone mejor Los ángeles van llegando Y Charles está en el camión De un buenito colombiano De pronto en el reventón ¡Oye! Y en esta cumbia de estrellas ¡Rasco de acompasador! Para que goce mi negra ¡Rasco de acompasador! Y en esta cumbia de estrellas ¡Rasco de acompasador! Para que goce mi negra ¡Rasco de acompasador! ¡Sao! Y en esta cumbia de estrellas ¡Rasco de acompasador! Para que goce mi negra ¡Rasco de acompasador! Esta fiesta está de gala ¡Rasco de acompasador! Nos presentamos señores ¡Rasco de acompasador!